Secundaria Técnica 38 recibirá a dos niños invidentes para el próximo ciclo escolar. El director José de Jesús González manifestó que el ciclo escolar que termina está atendiendo a un niño invidente de Los Llanitos y que en este nuevo ciclo escolar se estarán atendiendo a dos niños más con esta discapacidad. Sí, mira, ahorita en la actualidad se hizo el examen de admisión el día 6 de junio y bueno, entre los alumnos que capturamos ya para preinscripción pues vienen dos hermanos, un niño es invidente y el otro débil visual y es un reto para nosotros porque ya contamos aquí con el alumno Fernando que es invidente y bueno, es un reto porque hemos solicitado también ya libros que vengan en braille y desgraciadamente no contamos todavía con ese material para poder apoyar mejor a estos alumnos que tienen capacidades diferentes. Por parte del CRIE Capacitación vienen las muchachas de ahí, psicólogas, viene una maestra invidente y nos están apoyando bastante con estos alumnos. Ante la falta de material para estos alumnos, pidió el apoyo de las autoridades municipales y educativas. Pues bueno, hemos solicitado ya ese material, no ha llegado todavía esperamos que ya con estos otros dos alumnos que tenemos, pues nos den ese apoyo para que el alumno tenga donde leer y bueno, tenga ese material para que se capacite con mayor eficacia. Gracias. Gracias.